Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no incito a nadie a consumir drogas y en los que hablo principalmente de mis experiencias y es lo que haré también en este en el que hablaré sobre drogas y sexo según mi experiencia alguna gente me comentó por ahí en mis vídeos, eh, tienes que hacer un vídeo de esto a mí personalmente, ya sin drogas ni nada, me gusta follar y tal, pero una vez estoy metido en ello sí me gusta mucho pero ponerme a ello, tengo 10 gestiones pesadas y me duele el cuerpo, me duele la espalda y tengo mucha ansiedad y estoy pensando en cosas horribles y a veces estoy triste y hay un montón de factores que hacen que no me suele apetecer mucho porque estoy en otra cosa o me duele algo generalmente a todo el mundo nos pasará, supongo que, bueno, a mucha más gente que cuando tienes dolores y estás mal, pues te apetece menos follar normalmente, hay gente que al revés pues yo cuando tomo drogas me apetece todavía menos, en casi todos los casos hay drogas con las que no me apetece en absoluto como los opiáceos, o como los estimulantes, o como los euforizantes y así después otras en las que no me apetece tampoco mucho, sobre todo porque yo estoy a otra cosa en ese momento, yo no me puedo drogar todo el tiempo, tengo que pautar eso bastante para que no me dé problemas, y entonces cuando un día, oh, puedo tomar una droga de estas aparte de cannabis y la oracepamia y el consumo diario, pero otras drogas que consumo de forma así más esporádica pues, digo, mira, follar, puedo follar muchas otras veces, casi cuando me dé la gana pero hacer esto, no, lo voy a hacer siempre que me dé la gana entonces ya follaré en otro momento y entonces sí, a veces he follado de tripi, de postquetamina y cosas así pero no es lo que más me tira, la verdad con el cannabis me suele pasar que al fumar, nada más fumar se me quitan las ganas bastante durante horas incluso a veces estoy más cachondo y fumo y se me pasa bastante lo cual es un poco mierda porque a la mayoría de las tías les pone bastante cachonda lo de fumar cannabis y es como que ellas follan, o sea, ellas fuman conmigo y aquí algo no encaja entonces después de horas puedo estar un poco más receptivo no es que esté cachondo, cachondo más que sin haber fumado pero puedo follar con el oracepam, bien, el oracepam precisamente me relaja un poco me quita la ansiedad, estoy menos tenso y entonces me es más fácil pararme un momento a follar porque cuando no tomo el oracepam y estoy tenso el contacto físico es un poco de eh, eh, depende del grado, ¿no? pero ya, aunque no sea duela, ya, buf, ponernos a follar ya es mucho, mucho relax de alguna manera para mí o sea, relax en cuanto a que tengo que dejar de tener mucha ansiedad y aún así no lo consigo, pero bueno y... y eso, que... yo creo que es eso, no conozco ninguna droga alguna gente habla de que hay afrodisíacos y no sé qué yo todo lo que he probado nada me ha hecho querer follar ni el 5 medio DMT, ni nada, nada con algunos me puedo volver más cariñoso si cabe aunque suelo estar un poco a lo mío pero así ganas de follar me acuerdo una vez que empecé a follar con una amiga porque decíamos eh, la peña esta toma esto para follar mucha gente vea, vamos a probar ahora revisando el vídeo me doy cuenta de que en esta parte hablo de algo y no menciono la droga a la que me refiero me refiero al MDMA en este caso y luego viendo todo el vídeo me doy cuenta de que hablo de que ah, me apetece un poco follar no sé qué, no sé cuánto pero tampoco concreto entonces es mucho o poco es un poco ambiguo me apetece follar así como dos veces por semana y dependiendo de la época pues a veces más, a veces menos ehm... se me olvida muchas veces y... y en épocas en las que acabas de conocer a alguien o acabas de empezar a follar con alguien y tal, pues muchas veces hay así como un mayor... algo y... sí, me apetece follar más y puedo estar follando dos veces al día durante una semana o dos o una vez al día pero estoy bastante más cachondo y luego cuando pasa más tiempo y sigo con esa persona y no sé qué es como se calma un poco la cosa y... y ya no me apetece follar tantísimo un poco, sí, pero... empezamos a follar ahí... a los tres minutos fue de... ay, la deja yo tenía muy poca sensibilidad otras veces también muy poca sensibilidad en el pene ehm... al chupármela era muy poco... me producía poco gustillo eso eh... era como si estuviera medio dormido o algo así luego alguna vez llegué a tener algún orgasmo y un... un orgasmo de mierda después de un montón de tiempo sin correrme o sea que... ehm... ese es... yo prefiero hacer otras cosas que... que follar generalmente cuando tomo drogas y eso es mi experiencia porque para otra gente es muy distinto y de hecho hay gente que toma ciertas drogas yo creo que... hay un pequeño... perjuicio que es el tema esto de vincular el cariño con el sexo que son cosas distintas que pueden ir juntas pero no necesariamente y hay gente que toma MDMA por ejemplo y tal y cual se siente más cariñosa y no sé qué... y es como que tienen en la cabeza que de ahí eso tiene que ir a algo más tiene que llegar a algo más se marcan la meta de... de aquí el cariñito no sé qué no sé cuánto pero después del cariñito va el sexo siempre y yo creo que alguna gente se deja llevar por esa idea de que... todo cariñito acaba en sexo y... y quizás... habrían parado en el cariñito si no tuvieran esa idea de que esto tiene que llegar a algo más cuando... más que el cariñito pocas cosas hay para mí el sexo es muy bien muy divertido y todo eso y te transmites emociones que no puedes transmitir de otra manera y... te acercan mucho a la persona y creas un vínculo con otra persona que no creas de otras maneras aunque con otras cosas también creas vínculos que no creas con el sexo como es el hecho de... hacer música o ir con alguien de vacaciones o ir con alguien al monte o... o... jugar a algo en concreto o hacer algo en concreto con una persona te crea unos vínculos que no te crea el sexo y no necesariamente son más fuertes ni más débiles pero se idealiza mucho al sexo y cuando tienes un amigo o una amiga con quien tienes un trato muy frecuente y te pasas mucho tiempo con esa persona y haces un montón de cosas juntas eh... si no folláis no se dice estos dos están juntos son una pareja sin embargo si tienes mucho menos mucha menos cercanía mucha menos compenetración mucha menos eh... eh... complicidad y así pero... pero... tienes relaciones sexuales con esa persona se dice estáis juntos o se dice sois pareja y... es en esta sociedad que se le da mucha importancia al sexo yo creo que precisamente porque hay tanto tabú con ello que se convierte en algo grande y entonces cuando hay sexo entre dos personas se convierte ahí en algo que define por completo la relación cuando tú puedes tener un amigo o una amiga y un día tenéis sexo o un día o todos los días y sin embargo vuestra relación sigue siendo la misma y... a veces... pues... una vez y punto y eso no crea más vínculo necesariamente o a veces folláis con frecuencia pero os crea más vínculo en líros de vacaciones juntos o en líros al monte o hacer música juntos que el sexo que en algunas relaciones puede tener un papel secundario y en otras puede tener un papel muy importante y es... no tiene nada de malo ni de extraño tampoco pero... creo que hay un poco de obsesión con el... con lo último a lo que se... a lo que se aspira es... es al sexo y que el sexo cuando se da es lo que determina la relación y es lo que te hace pareja de o lo que te hace novio de o lo que te hace eh... salir con o estar con y... yo creo que estar con y... todas esas cosas es algo bastante más amplio que solo el sexo y ya me he alargado mucho más me he ido del tema de las drogas pero... aparece el sexo habrá que hablar de sexo venga un polvo y hasta la próxima y ya... no... no...